hola qué tal a todos bienvenidos sean una vez más a mi canal yo soy mandy hoy estamos en esta gran pantalla blanca porque estamos en los sims 3 salto a la fama donde no hay nada en el horizonte más que amar y nieve y bueno he estado haciendo un par de pruebas con con los sims 3 sobre todo por aliviar algunos temas ahí de errores y cositas así y bueno uno de los errores pues era que yo estaba grabando mal actualicé o es y estaba grabando nombre en terrible calidad me disculpo por los vídeos que van a salir sobre todo de trotamundos después de esto es que actualicé el bs y pasaron cosas y aparte pues puse como un filtro para que no se diera esta parte de acá de 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 aquí del panel como blur blurriada un poco desenfocada y ya lo arregle en teoría tendría que verse bastante bien porque la verdad es que es que si a veces yo grabo vídeos y los grabó sin filtros pero creo que ahora va bastante bastante bien por otro lado este si ven que mi mouse está como por otros lados digamos no tan lo van a ver en yo no lo veo ahorita en el obs pero sí que lo van a ver más adelante con algunas cositas por ejemplo aquí estoy señalando la casa más el mouse sale que está como por otro lado pero es porque también el cambiado la resolución de la pantalla entonces estoy probando cosas para que ustedes puedan tener estos gameplays y los puedan ver tranquilamente sin ningún problema sé que muchos los miran en el teléfono y no se dan cuenta de de los cosas que tengo que hacer yo para que ustedes miran bien vídeos pero si me salen las estadísticas que hay gente que lo mira en la tele entonces dije yo no hay que ponerse los bellis bellis en fin lo que vamos a hacer el día de ahora es cumplirle los deseos a esta gente porque esta gente si quiere hay veces y hoy va a ir a complementar una oportunidad esa gente lo que quiere es yo yo personalmente quiero que ya se vayan verdad pecor y que si ya este ya llegaron a los supongo que estos ya son desafíos no entonces que se casen que hagan su vida hagan su casa nosotros tenemos una criatura la cree criar y esa pobre mujer nunca que ois y crees no que pero que pobrecita esa criatura no hay críes críes o sea que buen padre pero hay no hay no con qué clase de padre te viniste a meter a tener ay no pobre criatura no auxilio y yo tomándome fotos es que son las fotos que después yo dejo de recuerdo no es porque yo las voy a usar en la miniatura no casi siempre utilizo fotos que me perdiste el coso de nuevo ush dale ponga la criatura y no muy rápido que no sea y no críes místete yo no sé por qué críes tiene esa mala costumbre de andar en nueces andar vestido de cascanueces no sé por qué nunca lo voy a entender nunca lo voy a comprender pobre niña traumatizada en serio deja de hacer angelitos de nieve y lo que y en traje de baño nombre si es que estás pero lo que sigue de loca vamos a cambiar de atuendo nos vamos a poner ropa de exterior y lo que vamos a hacer el día de ahora es cumplir con la la oportunidad que nos han dado de tocar aquí pero está este asunto destruyelo este ponte tu ropa de frío que loca yo sé que está haciendo sol que está haciendo un grado pero está haciendo un grado jovencita no me aprovechando les voy a enseñar los músculos de que y si o sea o sea excuse me es es que miren esa espalda dios mío si la vida me da la espalda que sea la espalda de que y si está bien bien bonachona la que dice y lo que pasa es de que cuando se ponen así todas bonachonas así que me cuesta así que me cuesta un poco encontrarles ropas no encontrarle ojos un o un o un fi hoy no te pelees así con el hombre de nieve sólo lo vas a destruir no 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 vas a colocar ahí y es que quiero poner esto pero no me deja porque no se puede poner en un lugar y aquí ya de ahí te puedes destruir esto destruirlo por favor y donde lo puedo poner pues a donde puedo ponerme de ahí ahí bueno pues en la entrada en la entrada ok y no puedo tocarlo porque es mío vamos a pinchar pistas género al azar tú estás entregando unos cheques porque era una oportunidad que él tenía vamos a irnos a casa era una porque quién es este vamos a irnos a casa y tú estás con tu esposa él quiere hacer niki niki aparición de mariposas hay bueno y ella curioso pero no curioso de me interesa curioso de por qué me interrumpes mientras estoy escribiendo mi novela igual no sé se han bajado un poco las cosas de aquí porque pues igual estoy grabando para mejorar la calidad de los vídeos porque si me fijé que estaban como un poquito blurs y sí que se pueden hacer un poco más pesados entonces al estar grabando y yo es ser un poco irresponsable de tener abierto croma sí al fin subió de nivel en una buena crisis ha recibido el título de creador de peligro del ayuntamiento de starlight short en reconocimiento a su valiosa aportación al colectivo laboral ahora ya dominas el cajón de los místeques te sientes capaz de afrontar el cajón de los peligros nos dieron el que no podemos nos podemos ahogar y nos podemos morir de afrontar el cajón de los peligros en este caso eres tú quien debe jugarse el pellejo dejando de sepultar en vida encontrará su recompensa en el inventario personal yo no sé qué se me hizo el otro asunto se me perdió el otro asunto ok anúncial el ascenso a ver espérate es que quiere darle un abrazo amoroso también abrazar amorosamente por favor por favor amense a ver abrazo amoroso le das unas flores o sea tú conquista la con flores rojo romántico y también hay tres me está mandando cosas de vayan a ser guilligui ok paola está con todo lo que dan ya no se trabó de ser cantante vamos a cantar interpretar canciones al nuevo glamour guarda eso por favor cantante nuevo glamour vamos a cantar entonces toque que toque la guitarra tienes hambre y deberías ir a comer así que ella está cantando no pongo las canciones por temas de copyright ya se los he dicho mira porque no te haces un arroz de pañac servir almuerzo a verduras de pañac listo esto estás con tu esposa quieres un pez de colores a bueno y quieres o que sí ya vamos a ir a hacer eso no te aflijas de momento quiero cumplir con el gran mic a cara o qué porque realmente yo no sé qué ha pasado por ahí menudo evento una súper estrella entregando un cheque gigante de la escuela de la ciudad sin embargo los estudiantes de mostrar hay ok si me encontramos ahora martín ahora martín siempre se está perdiendo no olvides pago roski claro que no nadie me ha pedido y yo pensando que esta mujer estaba complementando la oportunidad para poder deshacernos de ella finalmente ahí es que han hecho aquí una cosa de sí porque estabas comiendo hace ejercicio durante cuatro horas no no ya no alito hay no es vampiro se cambió a alguien ok destruye destruye el ángel de nieve para poner tu asunto tu cosa de dj porque no hay ningún lado san literalmente no nos deja en ningún lado más que afuera del del lugar así porque lo destruye si no se quita yo necesito que toques de los de unos pinchazos acá más que tú hiciste es uno hoy santo cielo yo necesito que hagas unos pinchazos aquí 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 está bien para acá pista de general al azar de general al azar de general al azar quizás si tocó y no nos no nos fijamos dentro de dos horas ok al final tú no devolviste lo que tenías que devolver en donde es que lo tenemos ok en el lugar de tu actuación tú tienes actuación hoy corazón a ella ya que quede así porque yo no quiero yo no quiero ya saber y chris 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 donde mira todas trabaja duro chris tú tienes ahora hoy es jueves 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 no no tienes nada hoy no tienes nada hoy así que estás a tu día libre yo no entiendo por qué esto todo era el lugar vamos a tratar de que eso el reviso chris ha sido invitada a una fiesta ok ahí estaré solamente déjame que me descanse listo y tú estás comiendo tú vas a tu lugar de atracciones y tú tienes miércoles ok ok toca un poco de feng no mister fantástico no olvides para horros y a paola es la que tiene actuación el día de ahora que cómo estás vamos a ir al lugar de actuación vamos a ir a visitar acá ir al lugar de actuación solamente porque quieres ir al baño y tú quieres ir al baño y aquí no hay baño no aquí no hay baño no regresa te ve aquí ve aquí ve al baño y tú también quieres ir al baño pero ahí hay baño así que no hay no se escuchan es que estoy respirando es que a veces se escucha como que si hiciera una una pinchar algo de dobste va quizá cambiar de música a dobste bokeh general al azar no vamos a pinchar top step ok cambie ahí que quién está a tú estás alito es brujo en serio no sabía ok vámonos para nuestro lugar de actuaciones y pues como casey y el otro fulano se van a ir de la casa para que nos podamos enfocar y esterán 15 ay no esterán 15 hoy estás molesta conmigo me va a acusar de ser infiel verdad tengo el sentimiento que me va a acusar de ser infiel vamos a usar el baño nos vamos a lavar las manos donde se pillamos los dientes hacemos y ya está entonces con tu hija tú disfruta de tu vida chris o sea realmente realmente disfruta de tu vida baja la criatura tal vez ya está hasta harta enferma de todo chris está disfrutando de su vida pa o va a tener su su momento de estrés con la fulana está y no puede ser qué te pasó ya se marió ya se marió bájala sostener a tener no bájala sostener a tener así ya va a vomitarte ya está llorando ok dj ya pusimos top step supongo que este es el otro lado y ser fantástico llega tarde cómo crees que llega tarde a qué horas tenías tu presentación a las 17 ay ya falta una hora hombre llegar ser impuntual también es llegar muy temprano sabía se los digo porque pues para que sepan que también es impuntual vamos a ir a ir a asistir a clases de guitarra no visitar lugar de adaptación ok no no llegamos tarde no mientan dj podrías pensar top step no olvides pavo roski no lo olvido ya vamos a nomás deje de hacer mis cosas yo preparo el escenario si es que me dejan claro quién llora y por qué llora qué le pasa qué te pasa no llores ahora vas a ser gilbert gilbert worthington verás cómo nos vamos a divertir en el concierto el día de hoy no inventen ay dj puedes pinchar un poco de fang así es ya vamos podemos complementar esta oportunidad ok durante tres horas vamos a pinchar funk ok con ya fue al baño es que necesitaba ir al baño hombre es que ustedes también o sea todo el mundo piensa que que uno no tiene necesidad gracias dj ha sido alucinante excelente y tú ya estás ahí en tu lugar de actuación y pero yo trato intento de veras que 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 ven para acá no 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 vas a ir a ir hasta aquí no estoy comprendiendo mucho aquí hicimos la actuación la vez pasada entonces donde es jueves a las 19 hasta muy temprana con razón a bueno como les decía también y sin puntualidad de llegar temprano bien siéntate vamos a ver tú sí que ya estás que tienes que estar en tu lugar de tu lugar de actuaciones para el amor a dios ir a realizar espectáculo voy a realizar tu espectáculo que tú sí ya vas media hora tarde que que impuntualidad que impunidad tú estás con saltar en los brazos ellos están completamente enamorados alucinando con nosotros dos entre las sombras de los árboles ay no que chistoso ellos están así es una canción de chayán ustedes no lo saben pero chayán es mi padre no es cierto no es cierto mi papá es otro señor un poco de dubstep yo toda decepcionada es que ustedes no me pueden ver es local ustedes no me pueden ver vamos a música un poco de dubstep ok y tú cómo vas o sea yo sinceramente a las 19 30 ok puedes tocar el piano porque pues porque no nos vamos a hacer preparar escenario local nos vamos a hacerte una fama de andar tocando los pianos donde no debemos y mete el piano en tu inventario por favor que ya me has perdido un montón de guitarras tú ya estás que estás haciendo antorchas excelente si es que hay no así es invisible mudo si es que es que ya 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 con cort corte el señor invisible mudo ya lograste tus tus tres horas yo veo que pasas aquí todo el rato hoy qué fue eso hasta la cámara ok tienes un punto de celebridad excelente no tienes es hasta el miércoles corazón ok tú vas bien tu esposo es mudo invisible mudo tú ya vas ok ya estamos cantando ok vamos a cantar una canción vamos a asistir a la fiesta está a punto de empezar más dale que chris angel my freak no se la pierda ok vamos a poner drums and bass cambiar música drums and bass oye las cosas han ido bien en el trabajo el grupo funcionó en buena sintonía y sus luces me indunearon el espacio de trabajo alegrando a todo el mundo ah excelente tenemos muchísimo en común no tenemos nada ha estado de lujo bebidas felices ha empezado la hora feliz bebidas felices perdón bebidas gratis a ver ustedes dos dejen de estar en su ilírico ah bueno cambiar pañal sucio bueno eh dónde estás tú también vas a querer cambiarle el pañal sucio de qué estás hablando si hoy yo hoy no tengo presentación de nada no me estés a ver me estoy pensando estoy pensando en volverlo a resetear porque la verdad es que con eso con estas cosas sí que teníamos un gran problema ven que todavía me sale bueno yo voy a intentar que se quite ese asunto porque ya estoy hasta la coronilla de esa situación tú sí ya pudiste hoy tenemos muchísimo en común me encantaría conocerte mejor qué pasó contigo ok o sea desapareció porque qué pasó ha llegado las críticas del espectáculo la función me dejó un buen sabor de boca una mezcla de diversión a sombra y ganas de comer palomitas excelente hablando de comer deberíamos de ir a comer y deberíamos de comprar nuestro dinero aquí eh comprar propiedad podríamos comprar propiedad unirse a la profesión no vamos a comer aquí a solas no pagamos ni un centavo pero qué ha sido esa música qué ha sido esa música ok yo no sé qué pasa con con tu espectáculo no con el espectáculo de ella sino que con el espectáculo de Cris ok este lugar es la gran caña en buen ambiente y todo excelente ah es que tú estás allí pero para ver si no se traba lo que sí es que él tiene que hacer una vez terminemos el karaoke esa cosa que nunca se termina o ese loop que nunca se termina lo que vamos a hacer es es empezar a audicionar en lugares grandes ok ya ay hoy sí no se va a trabar eso espero a ver si suena la música a ver si suena la música y entonces Chris Angel my freak realizar cajón de sepultura en vida a ver si no se muere porque si se muere lo mato si se muere lo mato interpretar canción ok tú ya vas quédate hasta el postre y tú cómo vas te reseteaste en la casa excelente excelente ¿por qué? porque tú porque eres así porque eres así no, no se reseteó o sea fue ella con su voluntad propia porque ahí vi la limosina verduras de pañaque ¿por qué eres así? ¿es trabajo duro? ¡ah! oh ¿te estás trabajando aquí? oh wow no sabía ok tú estás comiendo tú estás a punto de realizar una sepultura en vivo si es que si es que es que no hace nada señor haga algo con su vida ¿valer más de 50 mil 500 mil simoleones Dios mío medio millón ¿quieres valer? humillado no sé cómo cancelar esto desconcertar al público no sé cómo no sé cómo quitar eso ok no, terminan las 22 ok ganaste 126 simoleones excelente ¿quieres tocar la guitarra? ¡uy! ¿te ascenderon de una buena vez? ¡ay! el impresionante rendimiento de Eddie le ha valido un ascenso a Roddy así una bonificación de 250 simoleones entrega un cheque ¡ay! no, 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 ya no no me importa lo que empinen los demás yo creo que estás cañón yo creo que estás cañón excelente vete a casa no estás hablando con esa mujer vamos a dislumbrar al público no puedes hablar con el público contar un chiste cuento un chiste vamos a cantante interpretar canción con guitarra nuevo glamour vamos a con nuestra guitarra miren él viviendo living the moment living el gear beats ¿y tú? ¿al final? al final nada Criss Angel My Freak no está dando el mejor de los espectáculos y vamos a perderlo todo todo lo vamos a perder ¡ay! chiqui Criss Angel vamos a registrador no, no corazón lo que te voy a hacer es resetearte reset maestro controller ¡ay! Criss Angel ¿cómo resetear sim? ¿cómo me haces estas pochornos tú? lo peor es que me traba el juego porque tiene que volver a general que él está haciendo the right thing lo que podemos hacer sí te voy a hacer que renuncies a tu trabajo porque literalmente todo lo pierdes ¡ay! Dios mío no, se reseteó la niña a ver recoges a tu hija y nos vamos recoge a tu hija que está aquí en el lobby por favor ¡ay! tú vamos a renunciar a nuestro trabajo nuevamente porque es que no se puede no se puede empleos y ofertas dejar trabajo vamos a dejar trabajo y vamos a recoger Atenea vamos a renunciar a nuestro trabajo cort cort tú tú finalmente ¿qué estaban haciendo ustedes dos? estaban coqueteando sí yo la vi a ver especial coqueto susurrar al oído y puedes proponerle matrimonio y se casan y se van pedirle ver las estrellas ok ¿vas a renunciar? sí yo sé que no es una de tus mejores noticias ok no me importa lo que opinan los demás bueno a mí sí me importa porque mi esposa es artista entonces puede ser que los paparazzis le hagan mala fama ok ya ha dejado su trabajo sí pero ya le vamos a poner uno vamos recoge a creo que me dio un 12 reseteo al final yo solo le di resetear a una a Cris bien vamos a vamos a a meter tenia aquí ven a dejar tenia agarra tenia ok meter a tenia en la cuna y yo te voy a conseguir otra vez tu trabajo con enras menos mal tengo enras porque si se los prometo esta mujer ya casi termina ya casi termina así que ay mirenla toda vuelta rockera ella claro que sí claro que yes ay me encanta me encanta que toque con la guitarra y me hubiera gustado que hubiera como un cross un crossover entre un cross expansions no sé cómo es que le dicen entre 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 los sims tres al caer la noche y salto a la fama porque yo les digo yo siempre he sentido que salto a la fama es el hermanito menor de al caer la noche entonces hubiera sido super cool vamos a limpiar esto que asco y después nos lavamos las manos lavarse las manos lavarse los dientes y te vienes a dormir ya Cris ya va para la casa y ustedes dos se me van a formalizar ya van a ir a ver las estrellas van a formalizar y se van a ir de la casa ha llegado unas críticas de este espectáculo uno de los mejores espectáculos que diste en décadas excelente vámonos a casa esperaba presenciar algo terrible de lo que me mofarme pero fue un espectáculo fantástico suele pasar suele pasar a veces uno piensa que no va a tener un espectáculo genial pero la verdad es que sí pedir que se bañe en cueros no 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 vamos a vamos a besarla y le vamos a pedir que se case contigo cásate conmigo llévame contigo ay porque le ponen esa ropa toda rota no me gusta participar en guerra de almohadas lo puedes hacer con Paola si quieres ya casi viene tú estás haciendo eso tú ya pusiste a tenía en su lugar ok y ahora te vas a dormir ok ustedes dos ustedes dos me tienen con el filo entre las con el corazón en un borde porque no se casan y se van que hagan las cosas bien pues o sea si no se quieren casar igual si quieren ser eternos novios o sea yo no tengo problema con eso dar beso hollywoodense darle un beso hollywoodense proponle matrimonio se casan Black y Black quieres saber si Paola Lamb le gustó no a Becky Lamb Black quien es esa quiero agradecer mucho a las dos personitas que me prestaron a Casey y a Cor ya ven que les cumplí y eso es para mi una gran satisfacción vamos a frotar la mejilla vamos a dar masaje fantástico dice dale un masaje fantástico ok y esta niña tiene hambre y sus papás dormidos ay no pueden no puede ser vamos a darle de comer darle de comer y después te vas a dormir porque pobrecita ok le esta dando un masaje fantástico fantástico y bombástico rodear tú no quieres verdad tú tienes miedo al compromiso no solo es gruñón y distraído por eso quizás a veces se le olvidan las cosas ahora tiene todo sentido ahora tiene todo sentido no me no me acordé él de repente deja de hacer cosas y yo pensaba que era un bug y no es porque es porque él es es porque él es distraído que loca ay que loca dale un beso hollywood a churrarse hacer cumplir esa apariencia porque no le pides matrimonio cuál es tu miedo por poner matrimonio ay dios mío es que él tenía un problema ahí bueno pero antes que cualquier otra cosa dale un beso maravilloso ay eso propone matrimonio a ver si acepta ya que estamos en un momento romántico quiero preguntarte casey jenkins si te quieres casar conmigo y ella claro que yes así es claro que sí mi amado mi amado amado amante ay acepto qué bello ven acá ya que ella aceptó ay subieron de ok tener despedida de soltero creo que no lo va no va a suceder esto no es salto esto no es menuda familia vamos a qué podemos hacer tú sáltale a los brazos porque a pesar de que ella está cholotona no no va a aguantar saltar a los brazos y celebrar una boda íntima a ver rodear con los brazos proponer cuero susurrar no por eso que te pido que te mato celebrar una boda íntima vénganse para acá ustedes no 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 ven para acá entras ir hasta aquí salir corriendo tú también mira hasta aquí ay no pues no ay dónde van a dónde van dios mío dónde se van a casar en el pasillo bueno mejor porque así no se casan de la nieve salir corriendo sal corriendo te lo vas a perder tú ven para acá también hombre ay ay qué estoy haciendo no dios mío a ver vamos a ir hasta aquí salir corriendo vamos cásese ahí con la ropa cochina ay ay dónde está la cosa no importa después limpio ok ay ahí está ay quiten esto excelente nos vamos a casar por lo menos vamos a tener a Paola como testigo de nuestra boda íntima ay qué bello ay qué lindo excelente excelente ok lo que vamos a hacer es que ellos se van a a mudar ay y Cor tienen ya están casados ok tienen unos días libres Casey tiene más estrellas Cor tiene más estrellas ahora Cor y Casey están comprometidos ya son cuatro estrellas eh pobrecitos los van a acosar y bien lo que vamos a hacer es que los vamos a mudar eh servicios de trasladar dentro de este barrio una ciudad nueva se imaginan quiere ir a Egipto de luna de miel y es que esos deseos tienen a veces no puedes tener una despedida de soltera corazón y tú dónde vas a qué a qué vas dormir y ustedes dos no son novios ay qué estrés bien vamos a casa vamos a buscarle una casa ay no nos alcanza para esta yo yo quisiera que vivieran allí porque está un dormitorio ay no puedo verlo lo peor es que está de noche no me puedo comprar ay no está muy pequeña lo que puedo hacer es es echarlo no es que se van a ir a la primera casa barata que encuentren y no quiero ay si los he hecho cuántos se llevan 23 mil simoleones ok igual si se mudan no y qué casa cuesta 23 mil simoleones o sea 59 39 no es que se van a vivir a una de estas casas y yo no quiero a estas se van a ir a vivir y yo no quiero bueno vamos a volver 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 a tus brazos otra vez y vamos a poner el testing cheats enable true ay yo sé que es trampa pero pero pues free real estate ay pero es que ustedes harían lo mismo también o sea ellos son ricos son de lo mejor que hay aquí cómo van a irse a vivir a un lugar así o sea por favor creo que entenderán ok vamos a poner a Casey Anderson ya se cambió el nombre y hoy sí me va a aparecer no no funciona de esta manera ay no a la casa de hoy ay no es que está ay no no ya le iba a dar aceptar que loca no que feas esas casas esa está dos que tres pero es que yo quería que ellos vayan aquí primero porque están más cerca y segundo porque ay esta también se murió ya el don y segundo porque ellos ya son estrellas ok y ya estamos o sea ya estamos la familia no se llevaron nada verdad a ver ahora lo otro que me toca solucionar es la cuestión de ay duérmete normal la otra cuestión que me hace falta solucionar es que estos dos zulanitos que ya se fueron a dormir sean novios y este señor pues recupere su trabajo verdad vamos a enra maestro controlador en trabajo elegir una un internado elegir una carrera elegir una carrera elegir un trabajo le vamos a poner que sea mago siempre es que yo estoy necia y el yo quiero ser mago señora así es ese es mi nombre artístico y enhorabuena y en qué nivel en nivel 4 no 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 necesito que avance en su trabajo creo que está activo el testing creo yo que sí así necesito que avances al next level next level enhorabuena ok ok qué nivel eres 5 next level 6 next level creador del peligro ok ahí está es decir se lo vamos a bajar un poco porque ay dios mío calla ese teléfono y creo yo que ay si te los devolvieron yay excelente excelente vamos a quitar el testing sheets porque no vaya a ser enable true enable false 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 es al resto pero bueno ya nos quedamos con dos casitas ya esta casa va a quedar enorme para estos pobres este no voy a poner a Cris aquí porque Cris y Paola tenían unas cosas medio turbias un poco raras pero si puedo ponerlos aquí ya nuestros queridos Cor y Casey ya viven en su propia casita ya son felices bueno es más antes de irme vamos a echarle un ojo a la casa vamos a ponerle pausa vamos a ver envejecimiento tú me estabas atascando el juego a ver vamos a darle a abrir vamos a ver a la casa vamos a enseñarnos su casota no inventen tremenda casa Dios santo tiene gimnasio tiene gimnasio no tiene gimnasio la carrito es como casa para un cantante la reggae entonces debieron tener una casa con gimnasio porque son acróbatas espero poderlos ver en los festivales y esas cosas sería muy bueno que los pudiera ver quizás quizás si deberían de tener un gimnasio aquí en esta parte de acá pero ay sería de construírselos porque dudo mucho que cosas pasen pero ay mirenlos todos bellos haciendo su vida parte de nosotros ya no forman parte de esta familia cerrar vamos a cerrar se llevaron dinero verdad si se llevaron 23 mil semoleones los ingratos pero bueno pequeños y pequeñas ese ha sido el episodio de ahora yo espero que les haya gustado hoy si nos vamos a enfocar mucho en Cris y en Paola y pues en esta bebita que yo siento eterna esta crianza en serio ¿cuántos días tienes tú niña? ¿qué haces aquí? no corazón de melón tu papá te anda buscando Atenea Atenea no no y Cris ya va a cumplir años por cierto en dos días cumpleaños la fiesta de Holly Robbins estaba a todo dar ay no perdóname la vida no quise no quise perderme tu gran party pero la verdad es que lo siento mucho yo necesitaba resetear mi vida ay pero no nos quitaron los trabajos que bueno yo necesitaba reinstalar mi vida lo siento esa niña va a andar por todos lados yo ya quiero que crezca y este cuadro que horrible porque lo tenemos que horrible no véndelo por favor vende esa cosa está horrible no me gusta si los primeros trabajos de uno como artista son espantosos yo tenía unos trabajos muy feos a ver Cris Cris luego de esto vamos a ay que quieres hacer propina Cris recoge a tu hija por favor ahí está llorando en el suelo la pobre criatura ok vamos a a cosas de propinas ver un sinfes no jugar un videojuego con Sammy ay no ya estoy harta tal vez si mude esta gente para acá y vende esta casa pero es que yo sinceramente quiero que tengan cada quien su espacio pero probablemente si la venda más por el bien de Atenea porque se me resetea mucho o sea se resetea alguien y Atenea se resetea entre en Cris y se ella y se resetea entonces yo creo que creo que voy a pasar a los papás para este lado tal vez no 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 o sea la verdad es que tienen esta habitación y pasar a la niña para arriba y que sea la única niña en esta serie porque yo ya no quiero más no quiero más criaturas y bueno mientras acompañamos a Cris caminando va un monte lleno de dinero miren allá hay un unicornio es un unicornio no es un hoy ha recibido una paga ok y donde está The Unicorn era un unicornio o era un alien no era un pueden ser las dos cosas hoy ya no está ya no está ok ay es que ya es el día de la nieve excelente excelente por eso recibimos una paga ha llegado el día de la nieve por fin Dios mío pero bueno eso ha sido todo por el día de ahora creo que si vieron algo extraño en el video anterior porque tenía la UI de la Clean UI la quité porque estoy probando cosas todavía aparte que con la nieve no se veía entonces estoy probando si me ha gustado pero si todavía creo yo que voy a esperar a que esté completamente lista es decir con el modo crear un sim con el modo comprar creo que con el modo comprar ya está pero con algunas cosas de los mods y esas cosas entonces nada más por hoy si les ha gustado el video por favor no olviden de regalarme un me gusta suscribirse al canal si es la primera vez que me miran seguirme en mis redes sociales yo los espero por ahí les mando un enorme abrazo muchísimas muchísimas gracias por ver muchas gracias a los miembros del canal ya saben que si me quieren ayudar pueden hacerlo desde 99 centavos como miembros del canal yo se los agradecería muchísimo 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 y nada más hoy si nos vemos en un siguiente video adiós y y y Gracias por ver el video.